Orientadora que guía los pasos de los demás. Para ello, la presencia en Domingo Latino de Juana Núñez. ¡Ey, aplauso! Gracias. Es que tú le pones tanto énfasis, cariño. En matices. Matices de colores como los colores de Domingo. Entonces hay que aplaudir porque tú generas aplausos espontáneos. Bueno, de verdad que debo decirte, antes que nada, que aquí se extraña tu presencia. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Oye, en otro allá, de verdad, de verdad. ¡Ay, tan lindo! Muchas gracias. Tú estás muy buen pozo. ¿Cómo estoy? Mira, tú estás bonito. He bajado de peso. Te ves muy bien. Me hice un peeling. Me recorté el pelo. Te siento un manicure. Estoy bueno. ¡Aspitan que estoy bueno! No, no, espérate, espérate. Yo dije que tú estabas bonita. Exacto. No es para que tú lo cojas a ese nivel tampoco. No exagere, no me pongas ahí. Juana, entrando en materia, Juana. Ajá. En términos familiares, porque tú dominas muy bien el tema. Ajá. ¿Cuándo uno habla de nido vacío? En términos familiares. Mira, el nido vacío es un síndrome que sufren los padres cuando los hijos crecen y se van. Tú estás esperando. Todos los padres se acostumbran a tener los hijos en casa. Muchas madres incluso no se preparan y se quedan creyendo que la casa va a estar llena. Llega un momento en que los hijos terminan la universidad o terminan el bachillerato y empiezan a irse. Se van a estudiar y la mayoría de los hijos cuando se van no regresan. Otros ya llega la etapa de que se quedan en la casa hasta que se casan o después simplemente quieren tener su propia casa porque ya son adultos y la casa se queda vacía para los padres. Y esta situación genera una inadaptación. O sea, los papás no se adaptan a este vacío, sobre todo las mamás, porque no tienen que dedicarse igual que antes. Pero escúrseme, Juana, ese comportamiento de los padres en esa línea que tú has planteado se usa en estos paisitos subdesarrollados, estos paisitos atrasados. Sí. Porque yo tengo la percepción, y creo que es así, y tú puedes confirmarlo más que yo, que en Europa, en los Estados Unidos, los hijos a los 18 años se van oficialmente de la casa. O si no lo votan, votado. Así es. Vamos a aclarar. A ver, estos paisitos tropicales, caribeños, donde hay playita y sol, hay otros patrones. Mira, aunque no haya playita y sol, mira, en Europa y en Estados Unidos, a los 16 años ya empiezan a buscar el primer trabajo. Y el Estado, en Estados Unidos, por ejemplo, ya el Estado te proporciona tu primer trabajo, donde los muchachos pueden estudiar y trabajar para que vayan consiguiendo su propio dinero. Y, de hecho, ya se les permite algunas cosas de personas adultas para que vayan abriendo sus salas. A los 18 años ya se van. La mayoría, porque en Estados Unidos sucede lo que no sucede aquí, y esto tiene que ver con el territorio. Y es que aquí todo está cerca. Tú puedes incluso estudiar de un pueblo a otro pueblo, pero allá no. Entonces, cuando tú vas a un estado donde hay universidad, lo que hace la universidad es que te alberga. O sea, tú vives dentro de la universidad. Y esto también ayuda a que los hijos se vayan. Allá la cultura es distinta, pero hay que aclarar que a pesar de que la cultura sea así, los padres sufren de nido vacío. ¿Seguro? Sí. Pero dentro de los patrones culturales de ellos eso es normal. Sí, es normal. Porque aquí hay unos manganzones que se quedan con los papás y la mamá viviendo hasta 40 años. Y de eso vamos a hablar en breve. Hay unos manganzones que yo conozco. Hay unos manganzones que yo conozco. Mira, mira qué sucede. A pesar de que en esos países sea diferente, la madre espera llegar y encontrarlo. Porque como humanos socializamos. Y aunque tú tengas tu mente preparada para saber que ya tu hijo está listo para irse, te hace falta llegar a la casa y encontrar a alguien más. Pero en estos paisitos subdesarrollados. Vamos a estos paisitos. Vamos a estos paisitos. Lo primero es que las madres son muy apegadas. Segundo, se tiene una mentalidad de que los hijos deben estar en la casa hasta que se casen. Muchos hijos, sobre todo en la modernidad donde el matrimonio se está haciendo cada vez más difícil. Una, se promueve que no se tenga hijos tempranos porque las mujeres están ocupadas emprendiendo, estudiando y haciendo su propio dinero. Entonces las mujeres por ahora, tú ves que dicen a los 30, 30 y algo más, 40 para tener un hijo y no quieren tener hijos. Los hombres no quieren hacerse cargo de las mujeres porque antes un hombre se preparaba económicamente para casarse. Ahora los hombres no se preparan económicamente para casarse, sino que están en una vida bohemia, esperando que las mujeres también trabajen. De discoteca en discoteca, encendidos, lo que me iba mamá sentó, lo que iba a cristal. Entonces mira que sucede, que hay un síndrome también y es de la madre soltera porque ahora, antes, las mujeres llegaban a la edad adulta casadas, ahora no. Entonces estas mujeres se quedan solas y el hijo es quien les sirve de compañía dentro del hogar. Y ella, la mamá, no quiere que el hijo se vaya porque se queda sola. Yo sería partidario que como los Estados Unidos en Europa, desde que un muchacho cumple 18 años, que se tiene para la calle, a josear, a bebida, a un cuarto, a trabajar. Yo estoy de acuerdo, mira, mi hijo más pequeño tiene 21 años. ¿Y todavía está en la casa? Sí, está en la casa. Ah, no, pues su mandan son. No, estoy esperando, estoy esperando que termine la universidad y hay que ponerlo de pie para afuera. No, que se vaya. Vaya, váyase. Que coja fuego. Sí, miren, señores, estamos hablando así, pero hay que tomar en cuenta un asunto. ¿Qué, qué, qué? Y es que muchas veces el asunto económico es determinado. ¿Quién le manda su cosita? En Estados Unidos y en Europa hay programas para que los hijos se vayan. De hecho hay una película de Sarah Jessica Parker que habla, la trama de la película es que ella enamora a los jóvenes para poderlos sacar de la casa y los papás son los que le pagan a ella para lograr que ellos se vayan. Bien, otro punto es que los hijos a veces hay que apoyarlo para salir adelante porque aquí las cosas son más difíciles. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora bien, los papás nunca se preparan para el nido vacío. Mi sugerencia en este momento es que los padres tienen una etapa por vivir después que los hijos crecen y para esa etapa debemos prepararnos. Y muchas madres que somos las más apegadas llega un momento en que los hijos hay que dejarlo volar con sus propias alas por una cuestión de salud mental y emocional tanto para los hijos como para los padres. Te quiero recrear una experiencia propia mía, de Domingo Bautista. En los años 70, en uno de los primeros viajes que hice a los Estados Unidos con el maestro Wilfrido Vargas para esa época, en un viaje que hicimos de un estado a otro, tú sabes que hay como aquí, paradas para cualquier necesidad fisiológica y al baño o ver algo. Nos paramos en una de esas estaciones, ¿no? Y fue comentario ahí, en el grupo, de que dentro de esos muchachos jóvenes que servían en esa parada a los viajantes, habían los hijos de senadores de los Estados Unidos y de ministros de los Estados Unidos haciendo una labor que socialmente aquí... De beber de sándwich, beber jugo... Mira, ese hijo del senador del estado de Massachusetts, ¡Fa, fla, fla! Ese hijo del ministro de trabajo... Sí... Y aquí los muchachos tienen prejuicios... Ay, que no quiere salir... Hacer su fili con su pela... Y también... Y quieren ir en cargo importante desde que arrancan... Claro... Yo arranqué... Yo arranqué... Yo soy un testimonio de ellos... Mi primer trabajo como trabajo Fue en el ayuntamiento De la capital dominicana Durante la gestión del síndico Guarionet y U.N. Montaz En el año 1968 Mi primer trabajo fue Mensajero interno del ayuntamiento Muchachos mandados Llevar papeles allí Llevar papeles aquí Y mi primer trabajo, ¿cuál fue? De costurera en una fábrica Tocaron sus pelas No, pero yo estaba muy orgullosa Porque yo sabía coser a los 17 Y me iba muy bien Aunque yo estaba haciendo teatro Y en la universidad yo estaba cosiendo Pero te voy a decir una cosa Tenemos un caso reciente de esto que tú dices Y es la hija de Barack Obama Que tuvo un empleo En un puesto de hamburguesas La hija del presidente La hija del presidente Y esto se hizo viral Y la gente conoció que esta chica Porque es normal en Estados Unidos Usted debe aprender Porque esto te crea la fuerza No se trata de que tú tienes dinero o no Es como tú puedes avanzar en el camino Y como tú te preparas para la vida Porque aprender estas cosas No es una cuestión de dinero Es una cuestión de supervivencia Tú no sabes de qué va a vivir Así es Eso me lo enseñaron Y es una de las enseñanzas Que yo tengo de mi mamá Ella me decía Aprende mi hija Que tú no sabes de qué va a vivir Así es Tú no sabes lo que te va a presentar la vida Yo estoy aquí hoy Y tú tienes todo en esta casa Pero cuando tú salgas por ahí Tú no sabes lo que te vas a enfrentar Y había que aprender a hacer de todo Desde todas las tareas del hogar en mi casa Hasta cómo usted iba a hacer su primer dinero Y déjame decirte Que yo digo de coser Pero a los 10 años Adivinen qué yo hice ¿Qué hiciste? Mi primer dulce de coco Para tener dinero Decía Güellón En una intervención A los 10 Decía Güellón El personaje Apoyada por mi mamá Y a los 9 años Yo hice mi primera camisa Oye Decía Güellón En uno de esos mensajes Que se vuelven virales Ajá Que la mujer de antes tejía Sí, sí Hacía dulce Sí Criaba cosas La de ahora no hace nada No, lo que pasa es Que la de ahora está en la calle Domingo Espérate Porque es que tú siempre Quieres dañar a la mujer No, no La mujer de ahora no hace nada No ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Todo Mi mamá tenía un petorrillo Ajá Y la mía cosía Y tenía un colmado Pero hay una que no movieron En discoteca No, pero la mujer de ahora Que es cierto Porque no hay derecho A la discoteca Pero las mujeres de ahora Van a la calle a trabajar Y llegan a la casa Eso es la verdad Y una cosa que quiero decirte a ti Es que las mujeres Porque antes esta economía No se tomaba en cuenta Y estas mujeres Producían muchísimo dinero Aún dentro de la casa Se nos vendió la idea De que las mujeres Se tenían que liberar Pero las mujeres Siempre produjeron dinero Siempre Pregando y cocinando Pregando Pregando, cocinando Y tejiendo Y cosiendo Como dices tú Mi abuela Y haciendo dulce Mi abuela cosía Mi abuela cosía Y hacía los pantalones De todo este campo De donde ella vivía Y además Después que ella no veía Con casi 80 años Vendía frutas A propósito de mi abuela Mi abuela Oye Usaba un bombillo Para coser las medias Ajá Sí, porque señores Las necesidades de antes Ahora todo el mundo Tiene acceso a comprar En la tienda Cualquier cosa Pero en esa época No Yo todo lo que quiero es No terminar este segmento Sin antes Ponerte en tu lugar Y decirte a ti Que tú tienes que ubicarte Con respeto Para las mujeres Sobre todo Cuando yo estoy aquí Las que se lo merecen Las que se lo merecen Porque las que hay Un grupo de vaga Que les gusta Están figureando Y encuerándose en las redes Y yo en este programa Represento a las mujeres Y la defiendo Eso no es verdad Las mujeres trabajan Más de lo que Esa que salga en las redes Exhibiéndose Exhibiendo su patrán No, tú estás hablando De gotre Que son para esos viejos Sinvergüenzas Que pagan por ellas Porque para uno Hay otro Ellas simplemente Están sufriendo una demanda De lo que no se respetan mucho De tu show Bueno, finalmente ¿Qué vamos a hacer Con los muchachos Que se quedan en la casa Para siempre? Entrenarlos Y entrenarlos Y apoyarlos En la medida Que los padres puedan Para que puedan irse Y no es mejor Votarlo de la casa Votado Bueno, tú sabes Uno va a votar Uno de los tuyos Tú vas a votar Uno de los hijos tuyos De lo mello No, cállate Él anda buscando Chelito todavía De lo mello Entonces Que ya son hombres No, hay que Las mujeres sobre todo Deben prepararse Para una segunda juventud Que es lo que se usa ahora Dejar que los hijos Se vayan en paz Dejar que echen Sus propias alas Y las mujeres sobre todo Tener una vida diferente De placer De hacer ejercicio Pero una vieja Va a estar buscando Placeres Y cosas de esas Tú vienes con tus términos Ofensivos, Domingo Una mujer Una mujer de 50 60 años ¿Qué hace de leche en la calle? Explícame eso Divertirse ¿Por el noticia de qué? Con colágeno Divertirse Entretenerse Aportar a la sociedad Porque una mujer No solamente A esta edad Tiene juventud Tiene experiencia Con 60 años Una vieja Ya de 60 años Yo ni la miro Mi amor Que tú eres un viejo Tú no da para eso Ahí tú no tienes fuerza Para una señora de esas Esas mujeres demandan mucho Ahí no hay energía Que busque La vieja que quiera estar conmigo Que busque cuarto Mi amor Dinero Tú no da para nada No Una mujer de esas Te pone a ti Y te manda Y echa tu sangre Mira yo soy famoso Ay, ay, ay Tengo dinero Así Y estoy en plenas facultades Ajá A mí hay que pagarme Paga con tu Paga con la belleza Vete al supermercado Con eso Ja, 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 ja Señores Recomendarles La Casa de la Miel Vaya hora A pedir su miel Sobre todo Que anda la influenza Por ahí Ayude a su Cuerpo Y ayude a su Sistema inmune Y siga en Instagram La Casa de la Miel RD A propósito La mía se está acabando Bueno, es tiempo De que tú hagas tu pedido Y pagues Para que, claro Sin promoción Ok, sin promoción Sí, claro Miren Y decirle a las personas Que tenemos el taller Haciendo el amor Que va a ser Haciendo qué Así que están todos Pero cómo se hace el amor Practicando Cada día Entrenándose En la comunicación Ayudando Y todo eso Ay Mira, no enfoquen A domingo Aquí No lo enfoquen No lo enfoquen Esto da vergüenza Señores No lo enfoquen No lo enfoquen No lo enfoquen